¿Cuál podría ser la desventaja de pertenecer al exclusivo grupo de las mujeres más bellas del planeta que se ganan la vida desfilando en la ropa interior de fantasía más lujosa y cara del mundo? Déjame unos segundos para pensar. ¡Oh, por Dios! ¿Ninguna? ¡Oh, quizás sí! Me temo curioso que después de ver este vídeo tu opinión sobre los ángeles va a cambiar por completo. Bienvenido de nuevo, hoy comprobamos cómo es la vida en realidad para las modelos de Victoria's Secret. Detrás del brillo y el glamour, un ángel de Victoria's Secret tiene mucho trabajo que hacer. Nosotros únicamente vemos el resultado final, ese desfile colorido donde artistas de talla internacional acompañan a las modelos por la pasarela mientras interpretan sus temas más populares. Todos son caras de felicidad y de esparpajo. Estas mujeres parecen salidas de un cuento de hadas... moderno. Ahora, ¿es oro todo lo que reluce? El refrán dice que no, y por lo que vas a conocer a continuación. Parece ser que el desfile más sensual del año tampoco. Conozcamos la verdad. ¿Qué es lo primero que nos dice el doctor cuando queremos bajar de peso? Dieta y ejercicio, ¿verdad? Pues bien, las supermodelos de Victoria's Secret tienen que seguir exactamente los mismos pasos que cualquiera de nosotros, pero llevado al superextremo. Sin ir más lejos, la espectacular Adriana Lima, quien ha sido ángel desde el año 2000, nos confesó que dos semanas antes del desfile, las comidas que realizan son todas líquidas. Podríamos decir que es algo así como beber-comer. Sí, todo junto. Y si estás pensando en que quizás no sea tan malo como parece estar dos semanas a base de sopas, licuados, zumos y caldos, debes saber que no es precisamente eso lo que a ellas se les permite tomar. Lo suyo va más allá de lo repugnante. Atento. Consumen licuados de proteína de huevo en polvo con 4 litros de agua al día. Por si no fuera suficiente tener que estar 15 días bebiendo esa asquerosa poción. 12 horas antes del espectáculo, deben dejar de beber-comer por completo y el resultado son 4 kilos menos. Y nosotros solo vemos la parte insignificante en esto, pero los doctores aseguran que la inanición y la deshidratación son causa directa de un fallo multiorgánico. ¿Qué más peligros corren estas hermosas mujeres? Pues bien, vayamos a revisar sus brutales entrenamientos. Muchas de ellas realizan rigurosas sesiones de ballet con la misma maestra que entrenó a Natalie Portman para Cisne Negro. Otras prefieren el boxeo, la nadación, el Muay Thai o el Pirates. Pero no vayas a pensar que hablamos de juegos, de patio de colegio, no, porque estas damas entrenan como atletas profesionales todos los días, dos veces al día. El entrenador Dan Roberts, quien trabaja con algunas de las modelos, nos cuenta que trata sus cuerpos como los de un atleta, con planes de nutrición y ejercicios diseñados científicamente. Esto hace que los entrenamientos para el espectáculo conlleven sangre, sudor y lágrimas, pero es que si quieren convertirse en un ángel de Victoria's Secret, deben ajustarse al molde biológico. Este debe ser 1,75 de alto con una cintura de 60 centímetros y no más del 18% de grasa corporal. Poniendo esto en perspectiva, una mujer normal y sana tiene un 24% de grasa corporal y un atleta un 20%. Así que, estando en un 18%, corren el riesgo de tener un colapso repentino y fallecer. ¿Te das cuenta, curioso? Hasta ahora todo lo que estamos viendo no genera más que graves enfermedades e incluso la muerte. Por tanto, si creías que ser una modelo de la firma era tarea fácil, ahora sabes que es uno de los trabajos más riesgosos que existen. Pero obviamente los problemas físicos no lo son todo. Para que comprendas en su totalidad la dificultad de este empleo, tenemos que hablar también de la enorme presión psicológica que soportan. El director de marketing de la firma, Ed Racek, juega a ser dios. Y tiene la última palabra sobre quién está dentro y quién está fuera del desfile. Veamos el ejemplo de Gigi Hadid, para quien este 2018 ha sido su cuarta vez en el fashion show. Ella se sometió a una prueba especialmente cruda para impresionar a Ed Racek. Hizo crioterapia. En caso de que te lo preguntes, la crioterapia consiste en entrar en un tanque de congelación profunda durante varios minutos a menos 129 grados celsius. Recuerda que se pasó llorando todo el día, pero que mereció la pena, porque su cuerpo se tonificó de tal forma que Racek no dudó en contar con ella para el espectáculo. ¿Tú crees curioso que merece la pena tanto sufrimiento? Por desgracia sí, hay más. Las modelos deben dormir en tacones. Ah sí, tal cual me oyes. Los ángeles deben usar este calzado constantemente en preparación para el desfile. Los usan durante los ensayos, durante la hora de descanso y durante las horas de sueño. Y es que estas maniquíes deben asegurarse de que los zapatos son una extensión más de su cuerpo para no fallar durante el show. Al fin y al cabo, tanta preparación termina por hacernos pensar que estas jóvenes son sobrehumanas. Y eso me lleva a plantearme que es exactamente lo que podría llevar un cuerpo al siguiente nivel. Cinta de doble cara. La revista Cosmopolitan demostró cómo los preparadores usan este arma secreta para mantener la elaborada lencería de las mujeres bien sujeta a su trasero o en los corpiños para darle un impulso a sus senos. ¿Ves curioso? En algún lado tenía que estar el truco. Dicen que para estar bella hay que sufrir y sin duda el desfile de Victoria's Secret sigue este dicho a rajatabla. Sus modelos se sientan en la silla de maquillaje durante horas. Cada una de ellas tiene seis manicuristas trabajando en sus manos y 32 maquilladores y estilistas que gastan al menos 40 botes de laca sobre sus cabellos. Pero sin duda quienes más tareas se llevan son los maquillistas con aerógrafo, la última tendencia en el show. Ellos se encargan de definir la línea central de los abdominales y la columna vertebral de la espalda. Broncean alrededor de los senos para darles una apariencia más liviana en la parte superior, cosa que los eleva visualmente y llama la atención sobre el hermoso sostén que usan. Además, el contorno del trasero se dibuja en forma de corazón, que también da la apariencia de un levantamiento de glúteos. Ay señor, pero es que son completamente postizas. Ahora, ¿qué sucede cuando termina el show? Pues que estas jóvenes vuelven a ser lo que realmente son, mujeres de carne y hueso. Por eso muchas de ellas no han tenido reparo en confesar que en cuanto se cierran las cortinas, sus camerinos se llenan con comida chatarra, helados, papas fritas, hamburguesas y pizzas. Incluso la irreverente cara de Levín confesó que le rugía tanto el estómago que antes de salir a desfilar no aguantó y se comió el tocino que había traído de casa en su bolso. Así se hace cara, nada de pasar hambre. ¿Qué opinas de esta industria, curioso? ¿Crees que es perjudicial que la marca Victoria's Secret esté enviando este mensaje de irrealidad a la sociedad? Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y nos vemos el viernes en el próximo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!